Salió el sol y yo quiero comer tu boca de desayuno Un wake and bake y un mañanero Pa' que me eleve como el humo Sorry, que bien te quedas en bikini Bebé, contigo yo me voy sin mi Ae, 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 a baby, así es Cómo se hace, vamos a hacer que esto pase Ae, 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 a baby, así es Cómo me gusta, te voy a dar lo que tú buscas Cómo fue, tú me activas como el café A ese booty yo le tengo fe Te llevo pa' los rock de Cancún, Perry, San Andrés